Negó que exista confrontación y aseguró que el gobierno busca lograr que las cosas se hagan lo mejor posible en cuanto a la seguridad ciudadana. No hay ningún enfrentamiento, lo único que hay es una posición del gobierno dominicano de que queremos mejorar el clima de seguridad ciudadana. El gobierno, nosotros hemos planteado la necesidad de mayor capacitación y lo estamos trabajando. De dotar mayores herramientas y bueno, el presidente Medina ha dotado con una gran cantidad de herramientas y todavía hay muchos más que están pendientes. Estamos hablando de mejorar los criterios éticos. Sobre el caso del sacerdote Alberto Gil, acusado de violaciones sexuales a niños en Juncalito, dijo que a diario se comunica con las autoridades fiscales de Polonia a fin de lograr que el expediente sea fortalecido y logre una condena contra el cura pederasta. El expediente o documento final y la posterior acusación ante los tribunales de fondo en Polonia, que durante todo este proceso no falte absolutamente ningún elemento que nos ayude a conseguir la mayor de las sanciones contra esta persona. El procurador habló luego de inaugurar la unidad de atención a hijos de mujeres afectadas por la violencia de género. Un espacio de esperanza es una iniciativa de la vicepresidencia de la República que se implementa en 67 comunidades de este país. El espacio de esperanza es una iniciativa que permite tener a los niños menores que tienen limitación. Desde Santiago, José Zapata, Informativo Estelantillas.